hola que tal amigos bienvenidos a un videito más para el canal y bueno el día de hoy le traigo un método muy bueno para que ustedes puedan moviar sus coches y lo vamos a hacer sin el yate a venimos muy rápidamente a los requisitos venimos justamente donde está el arena venimos justamente a esta parte y vamos a comprar el nivel del taller nada más directo compras y ya estaría listo lo que si van a necesitar es jugarse una carrera de este panel que se encuentra dentro de la arena para que esto le funcione porque sin hacer esa actividad no le va a dejar y a comprar las entradas para hacer espectador del arena miren por donde hemos bajado sería el panel principal y vamos a escoger un vehículo cualquiera en la cual desea o muy bien bueno ya saben el vehículo hay que saberlo muy bien y no vamos a salir de esta parte de la arena y no venimos a la espalda y bueno la espalda o a la parte derecha de la arena en la cual vamos a modiar lo que si van a necesitar es una persona que les ayude que esté ya en el club de coches ls el amigo ya se encuentra aquí con su vehículo el amigo no es necesario que tenga el vehículo modiado si lo tiene sin modiar si no hay problema puede entrar con él y también la cosa que tenga un vehículo dentro ahora venimos justamente a esta parte derecha de lo que es el arena vamos a necesitar también una puntería asistida parcial porque vamos a tener tenernos que unir a una persona de puntería diferente en esta ocasión tenemos a náhuatl a ver si a meter es tenemos a náhuatl tenemos a una persona una persona que tú tengas para que esto le pueda funcionar y bueno vamos a comenzar y voy a esperar que se haga de día para que ustedes vean que este método funciona y también bueno si ya van a buguearse recomendable que el amigo está en el club de coche de ls les los invite al momento de invitarlo ustedes van a tener ya la invitación y cuando ustedes se buguen no tengan el problema de que no le llega la invitación para hacerse el vio y está la invitación del amigo voy a esperar que se haga de día para que ustedes vean el proceso que nosotros vamos a realizar y bueno amigos aquí le vengo a mostrar mi tienda oficial del canal es el store ya hemos actualizado la página acá tenemos todo lo que es precio de ropa exclusiva conjuntos en la cual hemos puesto también están mis redes sociales todo lo que lentes y otros servicios que estamos trayendo al canal tenemos los conjuntos miren los conjuntos que he estado realizando acá también hay más conjuntos en la parte de abajo miren todos estos conjuntos totalmente chulísimos a un buen precio ya saben si este es por conjunto si quiere más uno más de uno claro que va a haber descuento tenemos tatuaje tenemos precio de autos tenemos precio de ropa exclusiva tutoriales del canal y bueno voy a estar poniendo más cositas aquí en mi página oficial del canal ya saben cualquier cosita cualquier consulta para checar los precios aquí están mis redes sociales facebook discord tienen ministra dan tiene bueno amigos hay un montón de facilidades para que me puedas contactar y facilidades de pagos tanto como paypal si no tienes paypal tarjeta de amazon o tarjeta de sting y bueno amigos vamos a comenzar ya amaneció en gta y bueno venimos justamente a esta parte de las boleterías en la cual nos acerquemos vamos a darle presionar flecha derecha esto siempre te va a salir cuando ustedes jueguen una carrera de la arena en el panel que le he mostrado aquí vamos a buscar a anahuatl ya saben que anahuatl está para muchas plataformas anahuatl pc 4 pc 5 xbox deberían buscar no sé si es que funcione muy bien anahuatl pero si no funciona buscarían a una persona de puntería diferente y que les ayude estando en una sesión diferente subido en titanes eso es lo que van a tener que realizar si es que no le funciona a anahuatl y bueno vamos a nuestra ocasión yo estoy en pc 4 vamos a unirnos a anahuatl 2p 4 y nos unimos a él aquí si hay que ser paciente con las alertas esta parte es la que mucho 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 fastidia a muchas personas que no le sale este bugeo muchas veces reclaman pero no me sale pero no me sale pero no me sale pero me llega me mete la actividad brote no me sale minimapa bueno un montón de cosas en la cual éste es intentará aquí 1 2 3 4 x x x x x x x x x y 1 2 3 y 4 y x y deberíamos aparecer bueno bajar sin el minimapa puesto mire a la primera y ahora sí como el amigo no nos había invitado a lo que es la parte de el club de coches ls ahí está nos invitó de nuevo y aceptamos la invitación del amigo y automáticamente vamos a aparecer dentro de la parte del club de coche ls hay que esperar un momento que nos cargue y aquí apareciendo vamos a solicitar un vehículo modiado para poder comenzar la carrera un vehículo modiado vamos ahí está el amigo con su coche y bueno voy a solicitar un vehículo modiado en la cual voy a pasarle el color a otros coches voy a buscar a ver este de aquí voy a solicitar el joyne y ahora voy a panel voy a bajarme no de coches ls a rancones y el amigo tiene que aceptar la invitación de rancones si no te deja a realizarlo de rancones fíjate si tienes comparado a la membresía después de ya el amigo aceptar la invitación miren ahí está comienza 29 segundos y hasta el 21 muy rápidamente vamos a irnos al mecánico porque vamos a tener nos que poner encima del garaje en la cual tú deseas modiar creo que está en el b1 a ver si aquí está el 300r solamente hay que esperar que comience la actividad y ya comenzaría y vamos a comenzar a modiar el coche y como verán vamos apareciendo y en la parte de nuestro coche arriba sale como una raya negra en la cual está bugeada la parte del club de lo que es el mecánico es en la parte del mecánico en la cual está bugeado vamos a avanzar un poco con r2 y cuando estemos ya avanzando un poco vamos al x y a ver o flecha para abajo y va a aparecer la parte del mecánico y aquí vamos a estar encima y vamos a reaparecer con el vehículo aquí vamos a reaparecer y cuando reaparezcamos vamos a tener el panel todavía puesto y vamos a irnos al lago ahora vamos a irnos al lago a modiar y pasarle este color que nosotros tenemos en este joynein a lo que es el 300r vamos a venir detrás del club de coches ls como verán este es modiar sin el yate vamos a bajar por esta ubicación y vamos a ingresarnos al agua al lago que tenemos justamente en esta parte vamos a ingresar yo me voy uniendo a nahuatl porque cuando nos salga una pantalla de ploma vamos a x 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 es para mirar ok no me salió porque me salía que la carretera estaba muy lejos solamente voy a tener que esperar un momento no va a salir la alerta de anahuatl vamos a cancelar esta alerta a ver cancelamos vamos a ver uniéndonos de nuevo a nahuatl voy a estar un poco más cerca por esta parte me voy a unir a nahuatl nos ingresamos al lago y cuando salga la pantalla ploma vamos a premiar x x x x x sin parar a x 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 bueno ahí me salió lo de la carretera este este es un poco complicado por la carretera a ver dónde estamos voy a voy a cruzar voy a cruzar por la carretera que no nos deja sacar el vehículo a ver no hemos venido justamente esta ubicación que bueno aquí hasta al costado nada más está la carretera y acá tenemos con una parte rota de la baranda en la cual vamos a hacer el bugueo a ver aquí vamos a unirnos a nahuatl avanzamos a ver si no deja avanzar un poco avanzamos pantalla ploma x 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 sin parar te va a salir la alerta de anahuatl hay que esperarnos a la pantalla en el infinita lógico cuando después no nos unimos a anteriormente nos unimos a nahuatl vamos a aceptar la alerta aceptamos rechazamos y aceptamos a a ver rápido rápido aceptamos rechazamos y aceptamos y deberíamos aparecer con el coche modiado con eran 300r modiado a la pintura que teníamos era naranja tenemos lo que es la llanta pure white 300r modiado este sería también un bug muy efectivo para modiar nuestros coches si el yate bueno lo único que no es masivo es uno por uno y pero puedo podemos modiar nuestros coches sin el yate porque el yate de mucha gente no lo tiene pero lo único complicadito sería el arena pero este es muy efectivo para poder realizar su modelo de sus vehículos y ahora aquí si lo que voy a hacer es según en anahuatl o el amigo se va al creador da igual a miren si el amigo hay por casualidad dejó a fk su control o su personaje ahí en la carrera porque el amigo está acompañándonos ahí está fk bien en el mini mapa igual hemos venido por esta ubicación miren justamente a ver por esta parte del puente venimos y estamos aquí en esta esquina y no hemos lanzado al lago y automáticamente a la primera lo único que se iba a tener que estar muy apegado a la carretera para que esto le salga mi internet no está tan bueno que digamos porque las alertas me demoran pero como eran salió ahora sí el modelo y está muy guapo el vehículo modiado a ahí nos llegó las alertas de nahuatl y aceptamos todas todas las alertas y automáticamente la actividad o la carrera termina y podemos irnos a un santos gusto o venir justamente de nuevo a la parte del club de coches ls porque el club de coches ls lógico tiene un taller de vehículos en la cual vamos a poder realizar la modificación y aparte que le hacemos modificación ya sabe por cada pieza que tú compres dentro del taller te va a aumentar también el nivel de reputación del club de coches ls y ahí está el vehículo modiado nos subimos de nuevo y vamos a hacerle una modificación a este vehículo cuadrado modificamos vehículo y como verán mi gente 300 r modiado a totalmente muy guapo está el vehículo ya viene aquí sale todo todo a tope a algunas cosas le va a faltar claramente le falta algunas cosas